Sola en el olvido Sola en el olvido Él despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Y agujero que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba En el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus mayos Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera No se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola 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 con su amor El mar Sola En el muelle de San Blas